Bienvenidos tripulantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Ha pasado mucho tiempo desde que no nos veíamos, no nos escuchábamos, desde que no subía contenido al canal, ni mucho menos al programa de Spotify. Y es que he estado con algunas cosas en la universidad, está un poco inactivo en ese sentido, pero en esta ocasión volvemos por una actividad bastante especial. Como bien saben, a nivel mundial, de forma internacional, el día 23 de abril es el día del libro. Y como este canal se trata también de compartir literatura, de compartir películas también, y de encontrar las relaciones que existen entre esos dos elementos, lo que vamos a hacer es conmemorar este día como se merece. ¿De qué forma? Toda la semana. No, no, broma. Toda la semana no, pero sí los primeros cinco días. Vamos a tener a diferentes personas del mundo Bookstagrammer, del mundo del Bookstagram, que para los que no lo saben son personas que suben contenido, ya sea videos, fotos, reseñas, recomendaciones y muchas otras cosas más, a Instagram. Vamos a tener allí a diversas personalidades de este mundillo para entrevistarlas, para que podamos hablar sobre la vida lectora de ellos, sobre cómo se encontraron con los libros y todo eso. Hoy, en nuestro primer día de celebración, nos acompaña un invitado especial. Él estudió ingenierías en sistemas. En su momento trabajó de profesor particular de varias asignaturas relacionadas con los números. Yo se las diría si fueran pocas, pero son muchas. Fundó una biblioteca literaria en su universidad, además de un club de lectura, y actualmente trabaja como programador y analista funcional de sistemas. A pesar de no usar mucho las redes sociales, durante la pandemia decidió abrir un canal de YouTube e hizo su cuenta de Instagram para difundir su canal, pero al poco tiempo se enamoró de la comunidad de Bookstagram. Por ese motivo yo lo llegué a conocer y en este instante está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida y recibimos con un fuerte aplauso a Gerardo, el creador de Rincón de los Libros Olvidados. ¿Cómo estás Gerardo? Saluda a la audiencia. Muy bien, un gusto estar acá. Un gusto de tenerte aquí. La verdad es que, para los que quizás no saben quién es nuestro invitado, Gerardo es una personalidad del mundo del Bookstagram. Es un Bookstagramer, una persona que en Instagram publica sobre libros, sobre la literatura. Y una de las cosas que más me encanta, y se lo dije, bueno, en backstage, detrás de Bambalinas, que él divulga y difunde mucho los clásicos, reivindica los clásicos. Y no solamente eso me gusta, sino que su feed y todas las publicaciones que hace, la verdad son muy geniales, bacanes. Y en estos minutos va a estar acá, va a estar con nosotros, con los tripulantes, con la audiencia que le ve, que le conoce, y nos va a estar compartiendo un poco de su vida y experiencia dentro del mundo Bookstagram. ¿Arrancamos ya? Bien, muchas gracias por los elogios. La verdad es que soy nuevo en Bookstagram. Nunca fui muy de las redes sociales. Estoy aprendiendo. Me considero un recién iniciado en Bookstagram. Por eso lo de celebridad no me suena todavía. Pero bueno, sí me resulta raro lo rápido que aumente de seguidores. Sí, me lo dicen. Que tengo muchos seguidores, pero la verdad es que yo no lo veo así. Con esa palabra, seguidores. O sea, esa es una palabra que es propia de la aplicación. Claro. Y bueno, tal como para ti fue un descubrimiento, el mundo Bookstagram para mí también lo es. Yo también, al igual que tú, Gerardo, las redes sociales también para mí es un descubrimiento. Hace unos días no podía hacer alguna acción en Instagram. Y de verdad me consideraba ya un ancianillo, aunque soy joven, todavía somos jóvenes con Gerardo. Y me resulta muy interesante el mundo de Bookstagram. Personas que suben en Instagram videos o contenido simplemente acerca de libros. Porque eso ya es bastante impresionante en la generación en la que nos encontramos. Y me gustaría preguntarte a ti, como ya persona que está en esto, ¿qué te motivó a ti a compartir literatura en redes? Porque me imagino que aquí tuvo que haber una inspiración o admiración de algún lado, alguna persona. ¿O fueron otros factores? Sí, fueron algunos factores. Hace unos años, en el último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, como proyecto paralelo a la carrera, nos pedían un proyecto solidario. Y con un amigo decidimos fundar una biblioteca literaria en la facultad. En la carrera, en la facultad había solo biblioteca técnica. Eso fue uno de los motivos. Empezamos a divulgar la literatura ahí. Buenísimo. Y nos entrevistaron de algunos canales de televisión de aquí. Perdón, hubo un club de lectura también. Pero bueno, cuando terminé el cursado, ya no volví a la facultad con la misma frecuencia. Entonces, quedó un poco paralizado el proyecto. Eso fue uno de los motivos. Eso fue en 2018. Y en 2020, con la pandemia, sí seguía algunos canales de YouTube. No tenía Instagram, no conocía Bookstagram. Seguía algunos canales de YouTube de literatura y de cine. Sobre todo de cine, donde se hablaba de literatura como un tema secundario. El primero que seguí, porque tampoco soy muy de YouTube. El primero que seguí fue por la serie Game of Thrones, el canal Freaky Doctor. Es un canal grande de España. Y bueno, era por la serie y por los libros. Estaba leyendo los libros de Juego de Tronos. Y después comencé a seguir canales que ya eran más de literatura. Pero fue ahora, durante la pandemia. El librero de Valentina, que está en Bookstagram también. Cumbres Clásicas. También Cumbres Clásicas fue la gran inspiración para abrir un canal de clásicos. Y después del canal de YouTube, comencé con la cuenta de Bookstagram. Buenísimo. Buenísimo, Gerardo. O sea que la inspiración partió del 2018 y fue arrastrando hasta el 2020. O sea, tuvo que venir una pandemia para que pudieses crear el canal. Sí. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Para ti la experiencia Bookstagrammer, por llamarle de algún modo, sin claro de merecer el término? Una experiencia bastante rápida. Bastante acelerada. Todavía estoy procesando todo. Sí. La cuenta la inicié en agosto, creo, de 2020. Tiene ocho meses, nueve meses. Sí, es una cuenta bastante nueva. Estoy aprendiendo todavía muchas cosas de Bookstagram. Creo que porque no tenía cuenta de Instagram antes. Y eso fue una trago. Sí. Debería saber más de Instagram porque trabajo con Instagram. Como programador, trabajamos con redes sociales desde el otro lado, desde la parte del código. Claro. Pero bueno. No, nunca fui muy de las redes sociales. Pero qué bueno. Igual tú me comentabas antes, claro, que tú habías iniciado el Bookstagram como una forma de difusión a tu canal de YouTube. Exactamente. Porque para la audiencia, Gerardo también tiene un canal de YouTube. Así que para que lo vayan a seguir, este podcast también lo vamos a subir a YouTube para que lo vean en la descripción de este video. Y bueno, también tiene videos muy geniales. Pero tú me habías comentado que tú habías iniciado Instagram por ello. Y ahora resulta que estás más activo en Instagram que en YouTube. Sí, totalmente. Y me gusta más la comunidad de Instagram que la de YouTube. Que, a ver, es casi la misma comunidad. Casi todos los canales que sigo en YouTube tienen cuentas de Instagram. Eso también fue lo que motivó, porque nombraban sus cuentas en los canales, en los videos. Y yo no tenía cuenta, entonces no podía ver ese contenido que no estaba en el video. Y eso fue lo que motivó también, en parte. Claro. Y ahora, bueno, tengo que hacerte esta pregunta. Quizás no reveles mucho en ella, eso es personal. Pero es, ¿cómo ves tu cuenta de Bookstagram a futuro? Ya el día de mañana, ¿cómo es esta expresión? El día de mañana. ¿Tienes pensada en nuevas colaboraciones? ¿Tienes nuevas ideas en mente? ¿Alguna exclusiva? La verdad es que la cuenta es bastante espontánea, por así decirlo. No planeo mucho los posts. Esa medida que voy leyendo. Ahora, hace poco descubrí los Reels, los videos. Vale. Me gusta bastante esa dinámica. Supongo que seguiré subiendo videos de Reels. Y bueno, hay otros elementos ahí que no los usé todavía. Instagram TV creo que se llama uno. Sí. Quizás cuando tenga más tiempo me ponga a ver cómo es. A ver si subo algo. Sí, y esas cosas. Me gustaría sí hacer más colaboraciones. Me dicen mucho de colaboraciones con editoriales. Hice colaboraciones con librerías de usados, de libros usados, de segunda mano. Porque tenía videos abriendo cajas de libros que me llegaban, pero que las compraba. Entonces me llamaron, sí, para hacer colaboraciones de librerías de usados. Solamente subí una. Vale. Eso es uno de los últimos videos que tiene en YouTube, ¿no? O uno de los últimos publicaciones que tiene en Instagram, ¿verdad? Sí. No, en Instagram creo que ya quedó atrás la publicación. Ya está. Pero sí, creo que esa colaboración la hice en enero, creo. Sí. Pero de YouTube, como subo poco, sí, es el anterior al último video. De Instagram ya no. No, genial. Genial. O sea, tus colaboraciones van con editoriales. Esas son las expectativas que tienes con tu bookstack. La verdad es algo que me recomendaron algunas cuentas, otras cuentas. Pero nunca le di mucha importancia. Tendría que, me pasaron un mail que es como una plantilla o un ejemplo de mail para enviarle a las editoriales. Y nunca lo hice. Vale. Quizás me anime ahora, pero no sé. Tendría que tener tiempo también, ese es otro tema. Ahora estoy con unas cuestiones laborales. Y se me complicaría, digamos, en estos momentos, si me envían libros y tengo fechas para leerlos. Entonces, sí. Y tengo muchos pendientes también, entonces. En ese sentido, no sé si podría. Quizás más adelante. Vale. Bueno. Desde aquí, desde este pequeño barquito, te deseo lo mejor en tu cuenta, de verdad, Gerardo. Ha sido para mí un agrado, un gusto, una bendición encontrarte, encontrar tu cuenta. Porque pienso que uno encuentra, sobre todo a quienes le gustan los libros clásicos, porque después vamos a entrar en detalles sobre ellos. Tu cuenta de verdad es una cuna para encontrarse otra vez con esos libros que también son olvidados. Hay que hallándole el sentido ahí a la cuenta. Esta es un rincón de libros que quizás han quedado en el olvido en este tiempo. Pero ahora, vamos a pasar a otro tema. Y antes de pasar a este tema, vamos a hacer una pequeña trivia. ¿Ya? Bien. Con tres preguntillas, que las vamos a hacer vía Instagram. Bien. Y esta trivia se llama, es una trivia cortita, que se llama Adivina el libro por el emoji. ¿Vale? No sé si, Gerardo, ¿ya estás en Instagram? A ver. Sí. Vale. La primera, bueno, el primer grupo de emoji tiene ahí una ciudad, o unos edificios. Y tres perritos. Bien, sí. Y ahí está la alternativa. La primera alternativa es... Sí, tres perritos. El coloquio de los perros de Miguel de Cervantes, el perro que paseaba a su amo, de John Seaman, y la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y yo me quedo con la opción tres, la ciudad y los perros. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que también es un escritor que está aquí cerquita. Y es correctísima, correctísima, Gerardo. Un aplauso virtual. Acá tengo que reconocer algo de este tipo de juegos. Me dediqué mucho tiempo a leer libros de problemas de ingenio y de pensamiento lateral. Así que es como una especie de trampa esto. Porque estoy como muy preparado para... Era un hobby, era un hobby, una pasión, te diría, durante muchos, muchos años. Incluso con esos tipos de ejercicios te miden el coeficiente intelectual. Claro, he sabido algo. En mi caso no podrían medírmelo con eso porque tengo mucha práctica. Entonces no sería, digamos, una estimación correcta. En teoría tienen que medírtelo con eso si no hiciste antes. Igual con el tema de los emoji hay mucha asociación. Hay asociaciones avanzadas. Pasemos a la segunda. Sí, sí, sí. Ya, este emoji, que también la... Esto igual lo voy a poner en YouTube, ¿sí? Bien. Muchos ojos. Hay muchos ojos. Sí. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco emojis de ojos. Alternativa 1. O A, 1984 de George Orwell. Sí. B, sus ojos miraban a Dios de Sora Neal Horstown. Y tercera opción, ojos que no ven de José Ángel González Sainz. Bien. ¿Cuál es tu alternativa? Parece que sí ven, entonces descartaría ojos que no ven. Y no veo ningún emoji de Dios. Entonces creo que es 1984. ¿Respuesta definitiva? Sí. Es que estamos jugando con un profesional, señoras y señores. Y ya lo dijo él. Correcto, correctísimo, Gerardo. 1984, igual ahí hay una relación directa con lo que aparece en el libro. Claro, sí, 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 el gran hermano, que lo veía todo. Sí. Exacto. Pasemos a la siguiente, que es, yo se lo estoy describiendo a los que están en Spotify y en otras plataformas. Igual ellos lo van a tener bastante complicado con las descripciones poco gráficas que estoy haciendo. Pero bueno, si están en Spotify, pasense a YouTube, pasense a YouTube. Se lo recomendamos con aquí con Gerardo. Vamos a la tercera, que es un libro, un emoji de libro. Otro emoji de, a ver, una especie de círculo. Bueno, esto es bastante simbólico lo que le estoy diciendo. Otro libro y el mismo emoji después de círculo. La alternativa A o uno es la novela de Genji, de Murasaki Chikibu. La segunda es La historia interminable de Michael Ende. Y la tercera, o C, el libro de la vida de Jidu Krishnamurti. Bien, acá solo leí uno de los tres libros. Leí La historia interminable. Vale, vale. O sea que por el contenido de los otros no podría decir si tienen alguna relación con los, con los emojis. Claro. Pero sí veo una relación con La historia interminable. Respuesta correctísima. Un aplauso virtual para Gerardo. Es que estamos jugando con un crack. Sí o no, gente que está en nuestro lado. Estamos jugando con el maestro. Entonces, no se puede así. Muchas gracias. Buenísimas, Gerardo. Buenísimas. Muchas gracias por participar. Ahora vamos a pasar a otro tema. A otra temática de preguntas. Que es un poco más relacionada con tu vida y con tu historia. Porque todo esto es lo que estamos haciendo en conmemoración del Día del Libro. Bien. Y es preguntarte, partir preguntándote, ¿cuál es tu historia como lector? ¿Sí? ¿Cómo te encontraste con los libros? ¿Cómo este Bookstagrammer, que ahora es Rincón de los Libros Olvidados, se convirtió en lector? ¿Cómo llegó a este mundo? Bien. Desde muy chico. Era una familia que leía mucho. De chico nos regalaban, tengo un hermano que es menor. Nos regalaban muchos libros de cuentos. En el colegio empezamos a leer novelas desde muy chico también. Yo creo que desde los nueve años. La primera que leí en el colegio fue mi planta de naranja lima. A los nueve. Creo que fue bastante precoces. No sé si en otros colegios leen, digamos, a esa edad. ¿A qué edad fue? Por la misma época, a los nueve. ¿A los nueve? Sí. Y por la misma época leí La Isla del Tesoro, pero no recuerdo si fue antes o después de mi planta de naranja lima. Mira, con esos dos libros, ¿tú recuerdas que te iniciaste? Por lo menos, digamos, en la lectura de adulto, o sea, de libros que podría leer ahora. No libros de cuentos, de esos libros cortitos. Hablamos ya de novelas. Sí, con esos dos. Uno fue en el colegio y el otro me lo regaló un primo que, sí, además de mis padres, mi primo fue la gran guía, digamos, en la literatura. Claro. Mi primo estudiaba, estudió literatura aquí en Tucumán y se fue a enseñar literatura en Estados Unidos, en una universidad. Fue a hacer un posgrado y después de hacer el posgrado quedó enseñando literatura en la universidad y todavía vive ahí. Qué marido. Los veo cuando viene a Tucumán normalmente una vez por año, pero sí, todavía hoy, pasaron muchísimos años, sigue siendo como un guía lector. Bueno, por algo particular, después, cuando llegue ese momento, lo voy a contar, fue como que mis lecturas estuvieron muy condicionadas por las lecturas de él. Claro. A ver. Me imagino. Cuando mi primo se fue a Estados Unidos, yo tenía, creo que 16 años y un par de años después, cuando yo tenía 18, los padres de mi primo se mudaron de provincia y los libros de mi primo quedaron en mi casa. Y quedaron en mi casa unos 10 años más o menos, todos sus libros. O sea, imagínate una biblioteca de un profesor de literatura. Claro. Eran cajas y cajas de libros. Guau. Entonces sí, fue el sueño del lector. Tenía para leer todo lo que quería. Creo que eran algo así como 800 o 900 libros. Quizás más, pero hubo cajas que ni siquiera las llegué a abrir. Y fue durante 10 años. Ya. Y bueno, y el día que esos libros se fueron de mi casa, comencé a armar mi biblioteca propia. O sea, que mi biblioteca es bastante nueva, digamos. Y no es una biblioteca que tenga mucho que ver con mis lecturas de toda la vida. Ah, ya. Guau. Sí. Qué buena. Igual, a ver, mi camino lector empezó también antes de eso en el colegio, durante el colegio secundario, más allá de los libros que teníamos que leer, los típicos libros. Ahí descubrí, por ejemplo, a Conan Doyle. Creo que ese fue el punto donde me hice fanático de la literatura. Vale. Con Conan Doyle habré tenido 14 o 15. Creo que fue tarde, ¿no? Porque también es literatura bastante juvenil. Claro. Buah. Buenísimo. Buenísimo, sí, también. Bueno, hay un escritor conocidísimo que también se enamoró de los libros por Conan Doyle, Benito Taibo. Escritor de Persona Normal, si no me equivoco, el libro. No he leído nada todavía. No, yo tampoco. O sea, conozco el nombre del libro de lejos, pero en una charla Tedder contó, que le dijo a su papá, conoció el libro, se enfermó y conoció el libro de, no recuerdo bien, qué libro de Conan Doyle, pero obviamente de Sherlock Holmes. Lo terminó y le dijo al papá, papá, quiero ser lector. Y el papá le dijo, pero búscate algo que genere dinero. Y genere dinero. Entonces dijo, papá, entonces quiero ser escritor. Fue lo mismo. Claro. Porque, bueno, los inicios de la escritura también son difíciles. Sí. Me encantó tu historia de lector. Y pienso que la historia de cada lector en general es una historia bastante mágica, bastante linda. Sobre todo tú que, bueno, tenía el libro para regodearte, ¿no? Con la salida de tu primo. Claro, sí. Y a continuación, bueno, te voy a hacer una pregunta que igual puede parecer un poco una pillería, pero es hasta ahora, ¿sí? ¿Cuál es tu libro favorito hasta ahora, sí? Sí. Hasta ahora. ¿Y por qué? Es difícil eso de libro favorito. Creo que no tengo un libro favorito. Así, uno solo no. Podríamos decir un clásico favorito, quizás, quizás, no estoy seguro, pero quizás sea el retrato de Dorian Gray. Vale. Después, tengo otros libros también, serían libros favoritos, que no son clásicos, bueno, no sé si son clásicos o no, creo que es todo un tema ahí para debatir. Cien años de soledad, fue un libro que me marcó bastante. Ficciones de Borges, creo que es un libro que más veces he releído, sí, ficciones. Son cuentos que, no sé, leí muchísimas veces. También sería, cuando me preguntan en Bookstar, muchas veces contesto que es ficciones, el libro favorito. No sé por qué lo elijo entre los otros, pero tengo claro que no hay uno. Rayuela también fue un libro que me marcó bastante, pero no podría decir que es mi libro favorito. Y el primero, que sí fue favorito durante un tiempo, fue el Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo fue mi libro favorito durante un tiempo. Y antes, perdón, y antes del Conde de Montecristo fue mi libro favorito, quizás coincida con Benito Taibo. No sé el nombre del libro, no sé el nombre del libro, de la anécdota. El mío fue Estudio en Escarlato. Ah, ya. Ese fue mi libro favorito hasta que leí el Conde de Montecristo. Conde de Montecristo de Dumas, ¿verdad? Alejandro Alexander. Fue un libro que me llevó muchísimo tiempo leer. Buenísimo. Porque son 1200 páginas, una cosa así. Era literatura folletinesca. Bastante denso. No, no porque era literatura folletinesca, le llaman. Claro. Salían, cada capítulo salía como una gacetilla. Claro, por episodio. Semanal, claro. Entonces era una literatura, quizás que ahora llamarían bestseller o literatura juvenil, que son nombres que usan, veo que utilizan mucho como para desprestigiar cierto tipo de literatura. Pero lo cierto es que esos clásicos nacieron así, totalmente ninguneados por escritores, digamos, de elite. Y hoy son clásicos. Verne, por ejemplo. Alejandro Dumas, no escribía él. O sea, escribía él, pero tenía un taller literario donde lo ayudaban. O sea, sus obras no son... Tengo entendido, quizás estoy hablando, porque lo leí, no sé, bastante, que no escribía él solo. Entonces no sé, digamos, hasta qué punto sus obras son de él. Quizás la mayor parte. Bueno, te mandaste un datazo, porque yo no sabía eso. Igual, lo que sí sabía es que los escritores antiguos, claro, publicaban episodicamente. Diggins también lo hizo así, Cuantable también en su momento. Y ahora te voy a preguntar algo... ¿Perdón? ¿Sí? Estoy leyendo Oliver Twist ahora y también el prólogo cuenta que salió como folletines. Claro. Canción de Navidad también se sube así de Diggins. Bueno, pasemos a otra pregunta, porque está muy interesante la conversación. Y esta pregunta me va a emocionar, sí. ¿Se ha llorado con algún libro, Gerardo? Confiésele aquí. ¿Con cuál? A ver, no, no. Me gustaría, pero estuve cerca con un libro y después busqué devolver a eso y no lo encontré en otros libros. A ver, un género que no leo y empecé a leer ahora un poco desde que estoy en Bookstagram por recomendaciones y porque... Sí. Hay ciertos clásicos que creo que todo lector tiene que leer. Es todo un tema decir esto, pero después voy a explicar por qué. Y son los libros románticos. Nunca me llamaron. Vale. Y no es un género que me guste en particular, pero... Te preguntaba antes de la entrevista si habías visto lo de la colección Mis Libros. La colección Mis Libros fue la primera colección que leí completa, o la única que leí completa, de los libros de mi primo que estaban en mi casa. Y es una colección de clásicos. En España creo que se llama Tus Libros. Y aquí en Latinoamérica Mis Libros. Y son 50 o 60 libros clásicos separados por género. Y son ahí de aventuras, donde están algunos de Verne, La Vuelta al Mundo en 80 Días. Tiene de ciencia ficción, de misterio, de terror creo que estaban los de Poe. Y estaban los románticos también. Y los románticos quedaron para el último porque los iba postergando y en un momento me agarró eso de completarla la colección, terminar de leerla. El único que me llamaba la atención y que por el nombre quería leerlo era, y ya sabía algo de la historia, era el nombre, era, perdón, era La Dama de las Camellias. De, justamente, de Dumas, pero de Dumas Hijo. De Dumas. De Alejandro Dumas Hijo. Creo que es el único libro que conozco de Alejandro Dumas Hijo. Y sí, fue un libro, era romántico, pero la historia era bastante buena. Es la vida de una prostituta. En Francia, tiene una crítica social muy fuerte. La historia, digamos, sí, es un poco sentimental, pero va más a lo triste que a lo romántico. Y fue un libro que sí, digamos, no me hizo llorar, pero me conmovió bastante. Había momentos donde dejaba de leer por eso. Como que quedaba como conmovido. No llegué, digamos, a las lágrimas, pero sí. Después continué con los otros libros de la colección románticos, pero ninguno me gustó, ninguno ni no me conmovió ni nada, ni me llegaron siquiera. Había, sí, digamos, los encuentro valiosos en cuanto a descubrir escritores, que son escritores clásicos, que uno, no sé, me gusta conocerlos. Turguenep. Claro. Benito Pérez Galdós. Realista. Pushkin. Bueno, Pushkin, que es un grande. Pero no me dejaron nada esos libros. Y ahora en Bookstagram volví a los, retomé libros románticos, después de mucho, mucho, mucho tiempo, con Jane Austen. Y tampoco, tampoco, no es un género que me guste. Tengo que reconocer que no. Tampoco llegaste a comoverte tanto. No, a comoverme nada, pero como literatura, el primero que leí, La abadía de Not Hunger, creo que se llama. ¿Leí en Austin? Sí. Tiene capítulos que sí me gustaron, pero no es un libro en general que recomendarían y que me haya gustado mucho. Y leí Orgullo y Prejuicio y tampoco me terminó de gustar. Creo que me gustó más la película, la vi después de la película, que el libro. Sí, la escritora tiene cosas muy valorables. Tiene una crítica social también. Sí, eso también. Sí, se disfrutan los libros. Pero el género en sí creo que es lo que no me gusta. Me gustó, lo que me gustó de Orgullo y Prejuicio es que tiene poco de romántico. Creo que eso fue lo que más me gustó. Bien, me quedó clarísimo que te llegaste a comover solamente con La Dama de las Camelias. Sí, sí, sí. Y bueno, hay cosas que darían para otro episodio si te gustaría conversar porque me agrada mucho. ¿Hasta dónde hemos llegado con las respuestas? Hay algo que claramente reivindica tu canal, que son los clásicos. Son libros que, bueno, están dentro del canon clásico. Y la pregunta que yo hago sobre todo a los bookstagrammers y la que voy a hacer dentro de estos días es, ¿qué opinas de los clásicos? Yo más o menos sé para dónde va tu respuesta. Quizás por ver tu feed y por ver tu cuenta en general. ¿Para ti los clásicos son recomendables? ¿Es un deber leerlos? ¿Son innecesarios? A ver, es todo un tema. Sí, yo leo casi todo clásicos. Me cuesta por ahí salir un poco de los libros clásicos. Estoy bastante acostumbrado. Creo que eso no es bueno, estar acostumbrado a los clásicos. Porque uno se pierde de leer literatura más actual. Leo literatura actual, pero muy condicionada, sobre todo literatura latinoamericana. Por recomendaciones. Claro, que serían los clásicos latinoamericanos, que no son clásicos para mí, porque no pasaron de generación en generación. O sea, no tienen tantas generaciones. Entonces, no fueron filtrados como para llamar los clásicos. Pero sí, van a ser los clásicos del futuro, supongo. Claro, exacto. Y lo que sí recomiendo de los clásicos, me parece, la importancia, una de las importancias que tienen, es que a veces es necesario leerlos para comprender otras obras. Sí. Incluso hablan otros libros, hablan de los clásicos y uno no entiende si no los ha leído. Claro. Conozco mucha gente que, no recuerdo por qué libro, leyó Jane Austen. Sí, por la serie o por el libro de Anna Green Gables, algo así. Que es una serie de Netflix. Bueno, ahí, no, pero no era de Jane Austen, era Jane Eyre, creo que era el libro preferido. Ah, Jane Eyre, sí. Entonces, leí que tuvo mucho empuje Jane Eyre a partir de esta serie o de estos libros. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que tienen cierta importancia. Pero leerlos por obligación no me parece. Sí, ninguna lectura por obligación me parece que sea buena. Recomendable, claro, concuerdo. Bueno, no voy a ahondar más en ello, porque igual sabía más o menos cuál sería tu respuesta. Y ya como estamos casi llegando al final de esta entrevista, me gustaría hacerte dos preguntas en una, ¿sí? Sí. Que es, primero, ¿cuál es el género de libros que más te gusta leer? Y dos, ¿qué le dirías a aquellos que no les gusta leer o que han tenido mala experiencia con los libros? Partiendo por la primera pregunta que dice, claro. Sí, claramente, si analizamos los libros que te dije que eran mis preferidos, ninguno, ninguno, no hay ninguno entre sí que coincidan con el género. Entonces, creo que no tengo un género preferido. Un género específico. Retro de Dorian Gray es gótico y 100 años de soledad, realismo mágico. No tengo, creo, un género preferido. Yo hago trampa y cuando me preguntan género preferido pongo clásicos, que no es un género, pero me sirve. No, pero es un... Me sirve de trampa. Me sirve. Sí. Sí tengo escritores preferidos, como García Márquez, Saramago, Cortázar, Borges, y de clásicos también, Dostoyevsky, Poe, Oscar Wilde. Sí, tengo escritores preferidos, pero no géneros. No géneros. Tengo géneros que no son preferidos, eso sí. Claro. Y ahora, la pregunta es, ¿qué le dirías a aquellos que no les gusta leer? Sí, a ver, me parece que leer es como un ejercicio, cuesta, pero se termina disfrutando, cuesta al principio, y seguramente hay libros que les gustaría, si buscan. La comunidad de Booktube creo que puede hacer mucho, puede hacer la diferencia en ese sentido. Tienes muchísimas recomendaciones de distintos tipos de literatura, clásicos, actuales, todos los géneros, entonces sí, me parece importantísimo Booktube, perdón, Bookstagram en ese sentido, bueno, y Booktube también, y sí, buscar, buscar el libro, buscar el libro, y quizás no sea un clásico el libro, con el cual les recomendaría que inicien en la literatura, quizás sea más fácil que inicien con literatura no clásica, y después sí, a los clásicos. Claro, lo que se está leyendo actualmente. Creo que sí, son libros más dinámicos, enganchan más, a mí me cuestan leerlos, tengo que reconocer eso, pero sí. Sí, bueno, a ver, libros, los de García Márquez son libros que algunos tienen 70 años, yo los considero nuevos, comparados con los que leo normalmente, y sí son libros que enganchan y tienen una dinámica distinta a un libro clásico que tiene 200 o 300 años. Claro. Y sí es más fácil que se enganchen con ese tipo de libros. Bien. Sí. Bueno, ahora viene otra pregunta, que ya es como para llegar al final de lo que pudimos recoger en esta linda conversación. Actualmente, Gerardo, ¿cómo es tu experiencia con los libros? ¿Y cómo crees que vivirás esa experiencia en el futuro? O sea, ¿qué libros o géneros le dará una oportunidad? A ver, ahora, en estos momentos tengo como un problema de libros acumulados, que creo que es el problema común que tienen todos los bookstagrams, por lo que leí. Sí. Empecé a comprar libros por lotes de usados, de segunda mano, muy, muy baratos, entonces se me están acumulando, y eso condiciona la elección de las lecturas. Claro. Y también tengo el problema de comprar colecciones, entonces en esas colecciones vienen libros que quizás, no sé, quizás no los, si no hubiese comprado la colección, no hubiese comprado ese libro. Claro. Sí, de la mayoría de las colecciones trato de comprar solo los que me interesan leer, pero al comprar esos lotes a veces tienen libros, sí, de la misma colección y los conservo porque son de la colección y los termino leyendo, la verdad. Al nivel que leo, no me molesta, digamos, a veces leer, a veces por leer libros que no pensabas leerlos, terminas haciendo descubrimientos. Claro. Y me ha pasado bastante, así que por esa experiencia y quizás por la edad ya sí los leo. Lo que también no soy de abandonar los libros a medias, es como un problema que tengo. Me gustaría dejarlos a veces, pero no puedo. Sería importante dejarlos para el camino lector, pero todavía no he llegado a ese punto. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, personalmente, lo digo Gerardo, ha sido una linda experiencia compartir contigo, ha sido una entrevista bastante enriquecedora y algo que me quedó de ello es que es bonito lo que está sucediendo hoy en la comunidad de Instagram, esto que está surgiendo y que no sé, por el desconocimiento que tengo, no sé si es nuevo o ya si lleva años surgiendo, pero esto de compartir y divulgar literatura en internet es muy genial. Muy, muy genial. Sé que esa expresión está un poco incorrecta, pero es la forma en la que lo siento decir. Mientras se entienda me parece que está perfecto. Claro. Y es que es bonito que se le esté abriendo la puerta a la literatura en una red social que quizás es o se usa para otros fines. Sí. Y lo encuentro muy bacán. Deseo que tu cuenta siga creciendo, Gerardo. No sé si te gustaría tener este espacio para invitar a la gente a que te sigan, tanto en YouTube como en Instagram. Sí. ¿Te puedes ir tus redes sociales? Sí, es Rincón de los Libros Olvidados. No sé si les puedes dejar el link. Rincón de los Libros Olvidados es en YouTube y en Instagram es la misma cuenta. Vale. Gerardo, un auténtico placer haberte tenido con nosotros. No sé si te gustaría despedirte de la audiencia que nos has estado escuchando en estos minutos. Un placer fue todo mío. Sí, es raro el tema de que me entrevisten. Me considero bastante nuevo en Instagram. Pero sí, fue muy linda la experiencia. Qué bueno, Gerardo. Esa es la idea. Bueno, y a todos los que nos están escuchando o viendo en YouTube. Bueno, espero que se cuiden, que se sigan cuidando con todo lo que está pasando en el mundo, en la pandemia. Y como ustedes saben, nos vemos y nos escucharemos hasta el próximo puerto. Chao, chao.